¿Cómo invertir si uno está endeudado? Y realmente me empezaron a hacer clic, oye si se puede, siempre uno, no, no se puede, no, no puedo, y con los consejos, la dirección de ustedes, me encantó y dijo, ya, se puede hacer. Entonces yo hacía mis apuntes, porque ustedes recomendaban tener apuntes, entonces yo hice mis apuntes, tengo mi cuaderno, y después yo lo iba conversando con mi esposo los fines de semana, como dice él, punto por punto, y arreglando nuestra situación financiera. Entre Cristian y yo hay mucha confianza, entonces yo no le voy a decir cualquier cosa a él que no tenga sentido, entonces yo creo que la confianza que él me tiene hace que lo que yo diga sea certero. Entonces, el hecho de que yo estudiara, de que ustedes daban el consejo, de que lo viéramos en pareja, pero yo tenía claro que mi marido no podía estar porque él estaba trabajando. Y siempre con el anhelo de buscar, pucha, tener una segunda, segunda vivienda, invertir, siempre con el anhelo, y como Marta me empezó a traspasar sus apuntes, la idea que entregaba a los consejos a usted, ahí me hizo clic, y ya, no, si esto de verdad y vamos. En nuestra etapa de vida que teníamos con Cristian, igual yo estaba temerosa porque no somos jóvenes, no somos inversionistas jóvenes, entonces teníamos ciertas barreras que cruzar también, y cuando Julio Walker me hizo el análisis, él le hacía preguntas y me decía que me las tenía que hacer porque quería ver qué tan sustentables o sólidos podíamos estar. Ustedes tienen un patrón que se va dando en cada lanzamiento, en cada 818, en cada workshop, que es la estabilidad de sus conversaciones, no hay un cambio de opiniones al respecto en una cosa o en un lanzamiento o en un evento contra el otro, entonces eso hace que uno diga, estos tipos no mienten, po. Entonces, si uno no quiere lanzarse todavía, mirarlos, escucharlos, estar con ustedes, participar de, porque yo fui solamente, no hice ninguna pregunta, solo hice por WhatsApp una pregunta de que, uy, no me ha llegado un correo, que quiero estar ahí para pre-inscripción, fue todo lo que yo hice. Entonces fui testigo de todas las preguntas que los demás hacían. Como decía Marta, no somos un matrimonio joven, yo ya tengo 50, estamos pensando en el futuro, en una jubilación, en tener una segunda inversión, en tener algo estable. Y como ustedes decían, de repente uno toma malas decisiones porque no tiene los conocimientos, pero con la ayuda de ustedes, los tips que entregan, los cursos, se puede hacer. Se puede invertir en una segunda propiedad, se puede adquirir un departamento que se pague solo. Y por último, si la gente no quiere invertir o no puede, realmente escúchenlo, porque los consejos que ustedes dan son muy útiles, muy buenos.